Hola, hace tres años grabé unas charlas sobre la interpretación de la mecánica cuántica y al cabo de un tiempo grabé una tercera sobre computación cuántica. Y la verdad es que no quedó muy bien, pensé, ya la repetirás, pero ha venido todo esto de la COVID, y la cosa se ha liado, y he pensado que la voy a grabar en plan casero para que, si alguien tiene interés, pues la pueda escuchar. El siglo XX ha sido testigo de dos revoluciones sin precedentes en el campo de la ciencia y de la tecnología. Me refiero a la revolución cuántica que, durante sobre todo la primera mitad del siglo, se desarrolló y revolucionó totalmente las ideas más básicas de la física y su aplicación a las ciencias de la naturaleza. Y, en la segunda mitad del siglo, la informática ha sufrido un desarrollo impresionante que ha afectado a todos los campos de la vida cotidiana. Estas dos revoluciones parece que, en el siglo XXI, se están fundiendo y están convergiendo en una cosa que llamamos, se habla a veces de computación cuántica, sería más correcto hablar de información cuántica, porque, en el fondo, es sobre teoría de la información más allá de la aplicación computacional. La teoría cuántica, durante el siglo XX, se aplicaba fundamentalmente al estudio de la materia, a comprender las partículas, los campos que transfieren interacciones entre partículas y manipularlos y aprovecharlos. Y la teoría de la información se aplicó a la informática y al desarrollo de toda la computación, etc. Pues bien, ahora se está avanzando mucho en la aplicación de la teoría cuántica a la comprensión de la información. La información siempre necesita un soporte en el que guardarla y, por lo tanto, está íntimamente ligada a la física. Y las leyes de la física tienen mucho que decir al respecto. Y, a su vez, la información está aportando una nueva luz para comprender ciertos conceptos de mecánica cuántica, algunos conceptos especialmente difíciles, relacionados, por ejemplo, con el problema de la medida y ha permitido establecer, por ejemplo, la entropía, que está definida como, en cierto modo, como una falta de información de diferentes estados. Y esto está también aportando una visión interesante que ayuda a comprender aspectos muy básicos de la física, de la mecánica cuántica. Os voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo, un poco ingenuo, pero que da idea de por qué es importante esta idea de que la información es realmente algo físico. Es una magnitud física en el mismo nivel que la energía o la entropía, y, de hecho, muy íntimamente ligada con la entropía. La entropía se puede interpretar como una falta de información. Bueno, el problema que voy a comentar es el del diablillo de Maxwell. Un problema que ha dado mucho de qué hablar. Durante más de 80 años se ha discutido de si esto era una cuestión que contradecía o no el segundo principio de la termodinámica. Es una idea que se le ocurrió a Zillard en 1929 y consiste en lo siguiente. Imaginaros que tenemos aquí un gas a una temperatura T1 y otro gas, o el mismo, pero a una temperatura mayor T2. Transferir energía del frío al caliente es algo que no se puede hacer de manera cíclica sin consumir energía. Y esto es una consecuencia del segundo principio de la termodinámica. De hecho, esto es lo que hacen las neveras, ¿no? Sacar energía del interior y pasarla al exterior. Pero, evidentemente, requieren un consumo de energía eléctrica. Tienen que estar conectados a la red para que funcione. Pues bien, el diablillo, la idea esta consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que estos dos recipientes están separados por una puertecita pequeñita, con muy poco rozamiento, un rozamiento despreciable. Y hay aquí un pequeño diablillo, un enanito muy pequeño, que va observando las moléculas que le llegan, que llegan en dirección de la puerta. Aunque el gas de temperatura T1, el de la izquierda, esté más frío, en un gas siempre hay una distribución de velocidades. La velocidad promedio de las moléculas será más pequeña a la izquierda que a la derecha. Pero hay de todo. De vez en cuando encontramos moléculas en la parte fría que se mueven muy rápido. Y entonces, si viene una molécula que se mueve muy rápido, le abre la puerta y la deja pasar. Y si no, la cierra. ¿Qué pasa? Que poco a poco, las moléculas más rápidas van pasando a la 2, y entonces el gas T1 se enfría aún más, y el caliente de temperatura T2 se calienta aún más. Y si la puerta tiene un rozamiento despreciable, pues no está consumiendo energía. Bien, ¿cómo se puede explicar esto? Pues hoy en día se acepta que la explicación más razonable se basa precisamente en la idea esta de que la información es una magnitud física. Porque la idea, la explicación, realmente viene de un principio establecido por Landauer en 1961, que establece la mínima energía que necesita cualquier operación computacional. Cualquier operación que efectúa un ordenador necesita un mínimo de energía. Y se dio cuenta, pudo demostrar, que si la operación es irreversible, exige una disipación mínima de energía, una pérdida de energía y, por tanto, un aporte de energía mínimo. ¿Qué es una operación irreversible? Pues una operación que no se puede echar marcha atrás. Por ejemplo, si yo tengo una serie de bits en un ordenador, en la RAM, unos y ceros, y lo borro, lo pongo todo a cero, pues ya no puedo recuperar la información que pudieran contener esos bits. Y esto es una operación irreversible. Esa operación exige una disipación de energía. ¿Y qué tiene que ver con el diablillo? Pues para que el diablillo trabaje de una manera cíclica, cada vez que ve una molécula que se mueve rápido y la deja pasar, tendría que borrar de su memoria esa información para ponerse en las condiciones de partida. Y el borrar esa información de un cerebro o de un ordenador implica disipación de energía. Requiere consumo de energía. Y por tanto, no es cierto que ese diablillo pudiera estar dejando pasar a estas moléculas y volviendo a su estado de partida sin consumir energía. No hay violación del segundo principio de la termodinámica. Curiosamente, en el año 2010, se hizo lo que se considera una experimentación, se llevó a la práctica algo muy relacionado con esta idea del diablillo de Maxwell. Y la idea es que se consiguió que una molécula fuera, es como si fuera subiendo una especie de peldaños hasta zonas de energía más alta. En realidad no eran peldaños, sino zonas con diferente campo, un campo que implicaba que avanzar por esa zona requería energía. Pero las moléculas se mueven, debido al movimiento browniano, a las colisiones con las moléculas, se mueven de una forma más o menos aleatoria. Y lo que hacían en el experimento este de Toiabe, es cuando la molécula, en un movimiento browniano, saltaba a una zona de campo un poco superior, le ponía una barrera para que no pudiera voler para atrás, y así, con una cámara de vídeo muy sensible, iba viendo lo que hacía la molécula, y era una molécula relativamente grande, y podía irle haciendo subir a partes de energía más elevada, sencillamente poniéndole barreras cada vez que había pegado un saltito. Se considera que esto es una idea bastante paralela, la del diablillo de Maxwell, y efectivamente se ha efectuado, ha funcionado, pero evidentemente, pues la cámara de vídeo, el observador, están almacenando información que si la borráramos requerirían una energía, y por tanto no habría ninguna violación del principio de la termodinámica. Pues bien, esto es un ejemplo más de que la computación es, los procesos computacionales son procesos físicos, y la teoría de la computabilidad y de la complejidad computacional no es una teoría abstracta que se pueda desarrollar con argumentos puramente matemáticos, o estrictamente de leyes computacionales. Hay que tener en cuenta las limitaciones que impone la física, y en particular la mecánica cuántica. Bueno, y ya he comentado que a su vez, pues la teoría de la información ha permitido racionalizar la idea de, por ejemplo, de entropía de un estado cuántico, que es diferente, por ejemplo, en un estado puro, que en un estado mezcla, y los que sepan un poco de cuántica sabrán de qué estoy hablando, pero bueno, aquí no voy a entrar. Bien, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis para introducir una pequeña aplicación que es muy fácil de entender de estas ideas de la información cuántica. Y este paréntesis va a ser comentado algunas cosas sobre criptografía, sobre sistemas que se utilizan actualmente para encriptar información, evitar que esa información pueda ser conocida por terceras personas. Uno de los sistemas que se utiliza mucho se llama el sistema de clave pública, RSA, que consiste en lo siguiente. Tenemos dos personas, Alice y Bob, que quieren transmitirse información de manera segura, de forma que no se pueda interceptar y violar por una tercera persona. En concreto, Alice quiere enviar un mensaje a Bob y Bob lo que hace es lo siguiente. Coge dos números P y Q, dos números grandes, dos números enteros, los multiplica y obtiene el producto. Podrían ser dos números primos, por ejemplo. El producto se lo transmite a Alice y no le importa que esa transmisión sea interceptada. Él le envía el producto, pero no los factores. Entonces, este método lo que permite es codificar, le permite a Alice codificar su mensaje de manera que solo el que conozca P y Q lo podrá descifrar. Y, por tanto, si hay espías que han captado el valor de n o el valor o el mensaje codificado, si no conocen P y Q, pues no lo pueden descifrar. Y, por tanto, el único que lo puede descifrar es Bob. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurriría si Eva, un tercer personaje, es capaz de encontrar los dos factores que multiplicados dan n? Pues, evidentemente, lo podría descifrar. ¿Qué ocurre? Que si estas cifras son muy grandes, este problema se considera imposible de resolver. Diréis, bueno, si yo te doy el número 15, pues, hombre, encontrar los factores 5 y 3 tampoco es tan complicado. Multiplicar es muy sencillo, pero encontrar los factores si solo conozco el producto es algo que tiene una complejidad, un coste computacional que aumenta exponencialmente con el número de dígitos. Y, como todo lo comenta exponencialmente, pues, las cifras se disparan cuando el dígito es muy grande. Hoy en día, se utilizan claves de entre 300 y 600 dígitos decimales. Y, para una clave de 600 dígitos, se puede calcular el tiempo que se requeriría para encontrar los dos factores y salen cifras que para los ordenadores más potentes del planeta superan con mucho la edad del universo. Y esto se considera, por tanto, un problema imposible de resolver. Ahora, en fin, la tecnología avanza muy rápido. Y, de hecho, claves de 300 cifras se consideraban inviolables hace años y ahora empieza a sospecharse que igual en un futuro próximo dejan de serlo. Lo busqué hace poco y el año pasado se consiguió craquear, es decir, hallar los factores de una clave, de un producto que tenía unos 240 dígitos decimales. Eran casi 800 bits que, traducido a cifras decimales, pues sería una cifra de 240 cifras, un número de 240 cifras que, en fin, se empieza a acercar a los 300. O sea que, bueno, las claves más antiguas que eran de ese tamaño más o menos, quién sabe si en un futuro próximo se puedan craquear. Y tal como avanza la tecnología, pues esto podría ocurrir con claves incluso mayores. Bien, vamos a comentar otro sistema de encriptación y luego lo conectaremos con la información cuántica. Es el sistema de clave secreta. Yo tengo un mensaje que lo puedo codificar, por ejemplo, puedo transformarlo en una serie, bueno, primero lo transformo de letras a números, puedo decir, pues por ejemplo, el número, las letras del alfabeto. El 1 sería la A, el 2 la B, el 27 la Z y luego podría seguir el 28 otra vez la A, etc. Y así tengo una colección de números que representan, si tengo esta equivalencia, puedo saber qué letras son y por tanto puedo leer el mensaje. Ahora bien, si yo a cada uno de estos números M1 a MN le añado un número aleatorio K1 hasta KN, entonces el mensaje es indescifrable. Evidentemente, a no ser que conozca la colección de K. ¿Cómo podemos entonces cifrar el mensaje? Pues por ejemplo, Alice y Bob podrían tener pues una serie de libros de claves, libros con claves aleatorias, K1, KN, una clave bien larga en cada página y entonces y entonces Alice codifica sumando a cada M una K y transforma el mensaje en una versión encriptada que sólo Bob, que conocería las Ks, es capaz de descifrar. Y así cada vez que contactan pues cogen una página del libro y dicen pues mira, vamos a usar la clave de la página 27 y no hay ningún problema, la información no se puede descifrar y el sistema realmente es seguro si cada clave se usa una sola vez y en realidad tendría que ser una clave tan larga como el mensaje para tener una seguridad total. Bueno, esto es un sistema que tiene sus inconvenientes porque, claro, tienen que compartir esas claves, las claves no se pueden repetir, si se nos acaba el libro o el mensaje es muy largo y necesitamos una clave nueva pues tenemos que transferirnos la clave. Si estamos en puntos muy alejados del planeta pues transferirse una clave plantea los mismos problemas que transferir un mensaje de que esa clave pueda ser interceptada. En fin, aún así es un método que se utiliza por ejemplo hasta hace poco en los bancos para hacer operaciones nos solían dar una tarjeta con una serie de claves y cuando queríamos hacer una transferencia por ejemplo nos decían a ver introduce la posición tal de la tarjeta de claves esa tarjeta solo tenía el banco y nosotros eso permitía codificar información. Hoy en día se está aparcando este sistema porque es más cómodo utilizar el móvil con una clave que se utiliza una sola vez y entonces nos ahorramos andar con esa tarjeta que la podríamos perder nos la podrían espiar etc. Bueno ¿y qué tiene que ver todo esto con la computación cuántica? Pues por un lado volviendo al sistema de encriptación RSA que se basaba en la dificultad de hallar dos factores de un número muy grande resulta que los algoritmos que actualmente se conocen y que se pueden implementar en los ordenadores actuales tienen una complejidad que ya he dicho que aumentaba exponencialmente en concreto aumenta como 2 elevado al número de dígitos del producto el tiempo de cálculo requerido aumenta de esta forma en cambio se ha desarrollado un algoritmo basado en computación cuántica que comentaremos más adelante que permitiría resolver este problema con un coste que aumenta como el cuadrado del número de dígitos no como 2 elevado al número de dígitos es un aumento que se llama tipo polinómico pues bien la diferencia entre una cosa y otra es brutal os pongo un ejemplo si hablamos de cifras de 400 dígitos 400 al cuadrado es 1 y pico por 10 elevado a 5 es del orden de un dígito decimal de 5 cifras 2 elevado a 400 es del orden de 10 elevado a 120 una cifra de 120 dígitos para que os hagáis una idea porque estas cifras son difíciles de imaginar de concebir la edad del universo es 4 por 10 a la 17 segundos un 4 y 17 ceros detrás es la edad del universo expresada en segundos y aquí hablamos de cifras de 120 10 elevado a 120 brutalmente mayores o sea que la diferencia entre algo que aumenta como n2 o algo que aumenta como 2 elevado a n cuando n es grande es una diferencia abismal por tanto hoy en día se sabe que si se consigue llevar a la práctica estas ideas que están perfectamente demostradas teóricamente y en la práctica con cifras pequeñas si se consigue extender a cifras mucho mayores un ordenador basado en estas ideas cuánticas que comentaremos y usando estos algoritmos permitiría craquear una cantidad ingente de información actualmente codificada por otra parte hemos hablado del sistema de clave secreta que plantea la dificultad de transmitir claves de manera segura entre dos puntos alejados pues bien la mecánica cuántica también proporciona un sistema que en principio sería absolutamente seguro en ausencia de errores experimentales tal permite en principio transmitir esa información de forma absolutamente segura ahora veremos a qué nos referimos porque vamos a empezar por discutir este segundo aspecto que es el más sencillo vamos a hablar de un sistema de distribución de claves propuesto en el año 84 que bueno se puede hacer con distintos tipos de partículas cuánticas con electrones con fotones aquí lo voy a comentar en su versión con electrones que es algo que al menos el mundo de la aplicación a la química y a la física molecular es más familiar vamos a suponer que tenemos de nuevo a Alice y Bob que se quieren transmitir esta clave y lo van a hacer utilizando electrones que envía Alice a Bob con el siguiente convenio Alice por ejemplo coge un electrón y antes de enviarlo mide su spin ya hemos comentado otras veces que los electrones son unas partículas que además de tener una carga negativa pues son como imanes diminutos y la dirección del imán la dirección del momento magnético que es lo que define matemáticamente la potencia del imán pues puede estar por ejemplo si medimos en un eje vertical puede estar apuntando hacia arriba o hacia abajo coge cada electrón mide en qué dirección apunta su spin se la anota y se lo envía a Bob y Bob hace lo mismo también mide la dirección del spin pero ambos disponen ambos pueden medir la dirección en un eje vertical como en este primer caso o en un eje horizontal como en este segundo caso y se van enviando electrones y en cada caso seleccionan aleatoriamente el sistema de medida el sistema de medida para los que conozcan un poco no es más que un aparato un dispositivo de Stern-Gerlach que desvía las partículas con spin hacia arriba o hacia abajo en direcciones diferentes y esto permite filtrar a las que tienen un determinado spin por ejemplo ¿qué ocurre si Alice ha dispuesto este dispositivo en el eje vertical de forma que está midiendo la componente vertical podría ser la componente Z de este momento magnético de este spin si Bob da la casualidad de que también ha elegido el eje vertical entonces pues si ella ha detectado dirección hacia arriba Bob detectará también dirección hacia arriba pueden convenir que dirección hacia arriba representa un 0 y dirección hacia abajo representa un 1 y de esta forma pues si Alice le envía un 0 Bob puede leer esa información si Alice enviara un 1 lo mismo Bob detectaría un 1 y recibiría esa información y esto pues se puede demostrar teóricamente que ocurre en el 100% de los casos no hay posibilidad de error y si ambos eligen poner sus dispositivos en dirección horizontal pues lo mismo podrían convenir que dirección hacia la derecha representa 0 y hacia la izquierda representa 1 y entonces si ambos eligen el mismo eje pueden Alice puede ir transmitiendo esos datos 0 y 1 a Bob ahora como ellos seleccionan aleatoriamente la orientación de sus aparatos de medida en la mitad de los casos pues no van a coincidir esas elecciones por ejemplo puede ocurrir que Alice elija dirección vertical y Bob dirección horizontal entonces Alice por ejemplo en este caso habría tendría a su electrón apuntando para arriba y que detectaría Bob pues bien es bien conocido en mecánica cuántica que un estado con spin para arriba es una superposición de estados con spin a la derecha y spin a la izquierda una suma matemáticamente estas superposiciones se expresan como suma de dos funciones de onda o dos vectores de estado esto es un detalle que es irrelevante la cuestión de hecho es muy parecida a lo que ocurría en el experimento que comentábamos en la primera charla en la que enviábamos partículas a una barrera en la que había un 50% de probabilidad de atravesarla y un 50% de rebotar si nosotros no sabemos por donde van las partículas resulta que esas partículas están en un estado de superposición del camino de la izquierda y el camino de la derecha y eso se reflejaba en unas interferencias en la pantalla a la que acaban llegando en cambio cuando poníamos detectores para saber por donde iba cada partícula entonces cada partícula tenía una trayectoria bien definida su estado ya no era esta cosa rara de un estado de superposición de dos trayectorias no cada partícula o va por un lado o va por otro su comportamiento entonces es puramente clásico no aparecen interferencias y no se observan estos patrones de rayas tan curiosos bueno del mismo modo que en aquel experimento los detectores podían encontrar a la partícula por el camino de la derecha o por el camino de la izquierda con igual probabilidad con 50% de probabilidad cuando cuando para una partícula con el spin hacia arriba enviada por Alice Bob mide en el eje horizontal puede encontrar dirección hacia la derecha o dirección a la izquierda con igual probabilidad y por tanto la información que transportaba el spin de esa partícula en este caso un cero se pierde si Bob tiene igual de probabilidad de encontrar el cero que el uno quiere decir que esa información ha desaparecido es decir cuando los dos ejes no coinciden el envío de partículas no sirve para nada y esas partículas pues hay que descartarlas bien evidentemente lo mismo ocurrirá si las direcciones son otras o sea si por ejemplo la elección de Alice es vertical y el resultado que obtienes spin para abajo de nuevo esto es una superposición de spin a la derecha y spin a la izquierda hay un detalle técnico en este caso matemáticamente aparece un signo menos en vez de un signo más pero lo importante es que sigue habiendo un 50% de probabilidad para cada resultado y por tanto se sigue perdiendo la información y si Alice escoge eje horizontal tanto si encuentra spin para la derecha como si encuentra spin para la izquierda estos estados son superposiciones spin para arriba y spin para abajo y si Bob había escogido el eje vertical en lugar del horizontal la información de nuevo se ha perdido bueno pues estas partículas son inútiles que hacen entonces Alice y Bob envían se envían muchas partículas y en todas detectan en un eje horizontal o vertical aleatoriamente el spin y se van anotando el resultado spin para arriba spin para abajo spin para la derecha spin para la izquierda después cogen el teléfono y se comunican la dirección que han escogido para cada partícula por ejemplo para la partícula 1 Alice le dice pues yo cogí eje vertical y Bob ah pues mira yo también en este caso hemos coincidido perfecto esta partícula puede servir para transmitir información la segunda Alice horizontal Bob vertical este caso no nos sirve descartado como en la mitad de los casos por probabilidades van a coincidir los ejes y en la mitad no la mitad de los casos han de rechazarse en este caso los que están en blanco serían casos en los que no hay coincidencia de ejes y por tanto estas partículas no han servido para nada de los casos coloreados que son aquellos en los que ha habido coincidencia de los ejes cogen la mitad aleatoriamente aquí he puesto por ejemplo pues el caso 3 el 7 y el 11 y en esos casos se indica se indican por teléfono se transmiten lo que ha obtenido cada uno por ejemplo Alice le dice yo había medido el spin y me había salido para la izquierda y Bob dice ah pues yo también perfecto concordancia perfecta en el 7 para la derecha Bob pues mira yo también y así muchos casos cuando encuentran perfecta concordancia en muchísimos casos eso es la prueba de que las partículas no han sido interceptadas porque han escogido al azar un montón y siempre hay correspondencia y como veremos en la transparencia siguiente la mecánica cuántica como una de las cosas curiosas que implica que es que la medida altera el estado del sistema esa alteración se manifestaría como veremos en que no hay una concordancia perfecta de las direcciones del spin en estos casos en los casos en que han elegido el mismo eje y eso sería la clave para detectar que alguien ha estado espiándolos y por tanto que todo lo que han hecho no sirve para nada tendrían que empezar de nuevo así hasta que el espía se aburra y ellos comprueben que la el envío de partículas ha sido limpio bueno si los casos en rosa han concordado pueden escoger los casos en verde que serían aquellos en los que habiendo coincidencia de ejes no se han comunicado nada no se han comunicado por teléfono dónde está en qué dirección apunta cada partícula esos casos les permitirían compartir una colección de bits por ejemplo en el primero si los dos apuntaban para arriba representaba un 1 en este caso un 0 perdón en este caso representaría un 1 en este caso los dos a la izquierda de nuevo es un 1 todos esos bits ceros y unos sólo ellos dos los conocerían tendrían la seguridad de que es una clave compartida transmitida de manera segura que permitiría codificar un mensaje o utilizarla como criterio para escoger la página de un libro de claves o incluso directamente si Alice le dice pues reordena los bits de la forma que te voy a decir primero el 5 luego el 1 luego el 9 luego tal 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 y así le podría transmitir un mensaje pero como nadie más que ellos conoce el valor de cada bit sólo ellos tendrían acceso a ese mensaje bien y cómo están tan seguros de que no ha habido un espía pues vamos a suponer que lo hay vamos a suponer que aparece en escena Eva y Eva es capaz de captar las partículas que envía Alice antes de que lleguen a Boba evidentemente Eva tampoco sabe en qué eje ha medido Alice porque esta información se la transmiten por teléfono al final de todo el experimento durante el experimento durante el envío de partículas es una información que sólo Alice la sabe ¿qué ocurre con Eva? pues lo mismo que ocurría con Bob que la mitad de los veces la mitad de las partículas encontrará escogerá el eje adecuado y en la otra mitad no si por ejemplo Alice había escogido el eje horizontal Bob también y Eva también Eva encontrará efectivamente dirección hacia la izquierda y transmite la partícula a Bob exactamente así y Bob no se entera de que Eva está entre medio pero claro Eva fallará en la mitad de las ocasiones por ejemplo si Alice escoge el eje horizontal y Eva el vertical Eva puede encontrar tanto partícula para arriba como partícula para abajo aquí he escogido por ejemplo dos casos en los que Alice había escogido había enviado una partícula con el spin hacia la derecha Eva mide el eje vertical y encuentra el spin para abajo también lo podía haber encontrado para arriba ¿qué ocurre? pues que ella enviará la partícula con el spin para abajo y cuando Bob la reciba Bob va a tener la misma probabilidad de encontrar spin para la derecha como spin para la izquierda recordemos que en estos casos Alice y Bob trabajaban en el mismo eje ese Eva la que no lo ha acertado y entonces envía un spin que a Bob le puede resultar cuando mide en el horizontal puede obtener un valor tanto para la derecha como para la izquierda con lo cual en la mitad de estos casos el resultado obtenido por Bob no será coincidente con el que tendría que haber obtenido si no hubiera aparecido Eva en escena y esto les da la clave de que ha habido un espía esto cuando se comunican los resultados los espines y ven que por ejemplo en el caso 11 Alice transmitió spin para la derecha y Bob que ha medido en el mismo eje ha encontrado spin para la izquierda esto les dice que ha habido alguien entremedio interceptando la información y que por tanto todos esos experimentos con partículas no han servido para nada tienen que empezar otra vez y así ir probando hasta que en algún momento pues Eva se irá a comer o a dormir y entonces encontrarán una transmisión limpia y podrán utilizar la información para compartir la clave si la transmisión es limpia pues los casos que no ha habido comunicación telefónica que eran los que estaban en verde les permiten tener una clave compartida por ambos de manera segura este sistema de compartir claves es algo que se ha llevado a la práctica hace tiempo los suizos fueron los primeros en implementarlo y en montar una empresa que lo instalaba sobre todo para bancos los suizos por una parte el negocio de la banca es un negocio muy importante para el país y el secreto bancario es algo que siempre lo han tenido como sagrado y por otra parte el tamaño del país permite conectar oficinas con este sistema de forma práctica porque uno de los problemas que presenta este sistema es que mantener el estado de spin de las partículas durante trayectos muy largos evitando pues interferencias y el ruido exterior y tal que podrían afectar a este estado es algo que se puede hacer a distancias del orden del centenar de kilómetros pero pues no distancias como para conectar una costa de Estados Unidos con la otra o sea que para un país pequeño como Suiza pues esto resulta práctico cada vez se avanza más en conseguir transmitir partículas de forma segura en distancias cada vez mayores normalmente no se hace con electrones se hace con fotones y fibras ópticas pero la idea es totalmente similar es lo mismo bueno esto que no es propiamente computación cuántica sino más bien una aplicación de la información cuántica de cómo la información almacenada en el spin de una partícula pues tiene unas propiedades peculiares que puede tener aplicaciones muy interesantes esto nos va a servir un poco de base para introducir algunos conceptos básicos en computación cuántica un concepto básico cuando se habla de computación cuántica o de forma más general de información cuántica es el de bit cuántico o qubit todo el mundo sabe lo que es un bit clásico es cualquier cosa que puede estar en dos estados bien diferenciados por ejemplo podría ser una bombilla que podemos tener apagada o encendida y podríamos convenir que apagada represente un cero y encendida un uno o apagada cierto y encendida falso cualquier pareja de datos los ordenadores los ordenadores cuánticos utilizan también bits pero los dos estados que representan por ejemplo el cero y el uno no son los únicos estados de un bit cuántico por ejemplo si adoptamos el spin de un electrón para almacenar un bit y convenimos en que si el spin apunta hacia el eje z positivo representa un uno y hacia abajo representa un cero o al revés en este caso ya hemos visto que el electrón también puede tener el spin en dirección horizontal y este estado es una superposición del cero y el uno con lo cual si un bit clásico solo puede estar en dos estados un bit cuántico puede estar en esos dos y en cualquier superposición de ellos como puede ser la suma la diferencia o de manera más general un número complejo por uno de los estados más otro número complejo por el otro los números complejos forman un continuo y por tanto hay infinitos posibles estados para un solo bit cuántico n bits pueden estar n bits clásicos cuando hablo de bits clásicos me refiero a los que utilizan los ordenadores actuales los que se comercializan actualmente pues si hay n pueden estar en dos elevado en estados es evidente que un solo bit puede estar en dos pero si añadimos un segundo bit cada estado del primero podría ir acompañado por los dos estados del segundo por tanto salen cuatro si un tercer bit daría lugar a ocho estados y así pues por ejemplo un byte que son ocho bits permite guardar dos elevado a ocho datos porque puede estar en dos elevado a ocho estados diferentes por ejemplo el sistema ASCII de representación de caracteres pues permite almacenar las letras mayúsculas y minúsculas del fabeto inglés más los números como carácter más los signos de puntuación determinados signos matemáticos etcétera en un byte en realidad se utilizan siete de los ocho bits porque el octavo se utiliza como bit de control para posibles detecciones de errores y tal en el caso de los qubits pues un qubite o sea ocho qubits podrán estar en esos mismos ocho estados por ejemplo este de aquí en el código ASCII representa la mayúscula este de aquí representa la B mayúscula pues el bit cuántico podría estar en infinitas superposiciones de esos dos elevados ocho estados o sea podría representar una superpuesta con una B y con cualquier otro carácter estados de superposición que en clásica son imposibles evidentemente para especificar un estado de un byte pues hace falta dar el estado de cada uno de los ocho bits que lo forman y si son n pues lo mismo para representar un estado de un o sea un estado de ocho o en general n bits cuánticos pues habría que dar todos estos coeficientes de las posibles superposiciones de los dos elevado a n estados que existirían en el caso clásico por ejemplo si tenemos cien bits cuánticos pues como tenemos dos elevado a cien posibles estados habrá que dar los números complejos de cada uno de ellos para especificar un único estado cuántico de la manera clásica en un ordenador clásico y dos elevado a cien son diez elevado a treinta números complejos os pongo un ejemplo de nuevo para que veáis el volumen de información que eso supone se estima que toda la información que tiene almacenado google facebook microsoft amazon las grandes tecnológicas que es una cantidad brutal empezando por google es del orden de los petabytes petabytes son diez elevado a quince bytes aquí hablamos de diez elevado a treinta el número de dígitos aquí es el doble y además no son bytes sino números complejos que cada número complejo necesita unos cuantos bytes para poderse almacenar con cierta precisión pues bien esto indica que el caso más general de estos estados pues no hay quien lo represente con la tecnología actual y sin embargo pues para al menos algunos de estos estados pues existen formas de preparar un ordenador cuántico en estos estados a base de hacer transformaciones a partir de un estado de partida más sencillo etc cuando hacemos un cálculo en un ordenador estándar vamos a poner un ordenador que no trabaja en paralelo un solo core un solo procesador partimos de un único conjunto de datos y efectuamos una serie de operaciones para obtener los correspondientes resultados como el ordenador cuántico puede trabajar con superposiciones de varios conjuntos de datos podemos hacer evolucionar podemos calcular con todos esos conjuntos en paralelo por ejemplo si hay una variable que en un ordenador clásico pues toma el valor o toma la letra a, b o c pues le tendríamos que dar uno de esos valores pero un ordenador cuántico podría partir de un estado que sea superposición de A a B y por tanto trabajar con diferentes datos a la vez esto es lo que se conoce como paralelismo cuántico y es algo imposible de realizar en los ordenadores actuales también hay que decir que esto no es la panacea como aparenta a primera vista porque de estas superposiciones si luego queremos extraer una información concreta sobre alguno de los conjuntos de datos o sobre varios realmente hace falta unas dosis de ingenio para encontrar maneras de hacerlo y no siempre se conoce la manera más cosas los bits clásicos siempre están no correlacionados entre sí o sea yo lo que hago con un bit pues en principio actúo opero individualmente con los bits y lo que le haga uno no afecta en principio a lo que haga los demás en cambio los bits cuánticos pueden estar en estados entrelazados que como comentaremos enseguida implican que acciones sobre un cubit afecten a otros cubits de una manera de nuevo muy diferente de lo que se puede hacer con un ordenador actual la miniaturización progresiva de la informática ha seguido una ley una ley empírica que se conoce como ley de Moore que curiosamente se ha mantenido bastante fielmente durante todo el desarrollo de la informática el Moore observó que cada dos años más o menos se duplicaba el número de transistores que se pueden integrar en un circuito y hasta ahora pues se ha mantenido bastante se ha hecho famoso con una ley muy simple que es esta es evidente que esto va a tener un límite porque cuando llegamos a un límite de miniaturización en el que los fenómenos cuánticos empiezan a ser decisivos pues aparecen problemas como la incertidumbre de Heisenberg aparecen fluctuaciones en los estados que podrían ser origen de errores y podrían hacer que el sistema actual de ordenadores empezara a fallar y por tanto la miniaturización encontrará un límite probablemente este límite se va a alcanzar enseguida al ritmo que vamos en cambio en un ordenador en un ordenador cuántico la miniaturización no es un problema sino al revés el objetivo es trabajar con la máxima miniaturización para que los efectos cuánticos sean relevantes porque los efectos cuánticos aquí no van a ser un obstáculo sino una oportunidad para conseguir nuevos algoritmos para efectuar cálculos que en un ordenador actual no se podrían llevar a cabo y un último detalle los ciertos algoritmos requieren generar números aleatorios y los ordenadores actuales tienen rutinas funciones para generar números aleatorios pero nunca son exactamente aleatorios se los suele llamar pseudo aleatorios porque en fin hay que partir de una semilla partir de ahí se genera el número tal pero no son auténticamente aleatorios como los serían los números que puede generar un ordenador cuántico basándose en la incertidumbre cuántica la incertidumbre cuántica implica una total aleatoriedad cuando decimos una partícula cuando hablábamos de la partícula que atraviesa una barrera de potencial y decíamos pues tiene un 50% de problemas de pasar y un 50% de rebotar en un fenómeno en un experimento individual esto es un suceso totalmente aleatorio totalmente impredecible y por tanto se puede utilizar para generar números aleatorios aquí he puesto un ejemplo de una página que va generándolos continuamente por este sistema cuántico y se pueden sacar de ahí para cualquier aplicación bien pues vamos a introducir un poquito cómo surge esto de la computación cuántica las ideas al menos desde el punto de vista teórico empezaron a desarrollarse en los años 80 Benioff planteó cómo sería una máquina de Turín un poco la idea central de la informática actual pero utilizando bits cuánticos en lugar de bits normales clásicos y utilizando puertas reversibles que son un poco distintas de las que utilizan los ordenadores actuales como comentaremos enseguida y poco después Feynman ya se dio cuenta de que un ordenador cuántico o sea un sistema con bits cuánticos permitiría simular sistemas cuánticos reales de una manera exponencialmente más eficaz más rápida que los ordenadores actuales simular un sistema cuántico en general si el sistema es medianamente complejo es una cosa muy complicada en informática los cálculos de química cuántica de moléculas un poco grandes pues implican unos tiempos de cálculo un coste computacional tremendo pues la idea es esta que con un sistema cuántico basado en qubits se podría simular y por tanto obtener propiedades evoluciones de sistemas de otros temas cuánticos de una forma mucho más eficiente estas ideas en los años en el siglo XXI se han empezado a concretar por ejemplo en este trabajo de Barreiro y Lanyon se empezó a definir cómo sería un simulador cuántico universal y es decir un ordenador que permitiera simular pues hamiltonianos o sea la evolución de otros sistemas y es una cosa que se ha llevado a la práctica y en el campo de la computación cuántica pues es de las cosas que parece que va a tener una aplicación más inmediata pero volviendo a lo que es puramente cálculo algoritmos para resolver matemáticamente problemas concretos el primero que se planteó es del año 85 lo planteó Deutsch y lo comentaremos más adelante con detalle porque no es difícil de comprender y realmente planteó un ejemplo de un problema que tenía una complejidad que crecía con el número de datos de manera exponencial con los algoritmos clásicos y sin embargo de forma polinómica con un algoritmo basado con el algoritmo que él propuso basado en qubits este ejemplo fue bastante académico no es que tuviera no creo que se le conozca mucha aplicación actualmente pero poco a poco surgieron nuevas ideas nuevos problemas que con algoritmos basados en qubits admitían soluciones mucho más eficientes que las que se conocen actualmente en concreto por ejemplo la transformada rápida de Fourier discreta permitía con un algoritmo de estos efectuarse con tiempos proporcionales al cuadrado del número de datos de puntos cuando los algoritmos actuales aumentan como la exponencial 2 elevado al número de puntos y esto es una diferencia tremenda como hemos comentado y poco después Schorr partiendo un poco de estas ideas descubrió un algoritmo que permitía descomponer un producto de dos cifras en sus factores primos evidentemente esto hizo saltar todas las alarmas de los políticos militares en fin fue una auténtica revolución porque el sistema que hemos comentado antes para encriptar información basándose en esa en la dificultad de ese problema de hallar los factores de un número muy largo pues en principio quedó demostrado teóricamente que se podría craquear estas claves con ayuda de un ordenador cuántico y de la noche a la mañana se empezó a dedicar cantidades ingentes de dinero a investigar esto empezó a ser un problema de seguridad nacional sobre todo para Estados Unidos que dedicó cantidad de dinero pasó todo esto de la computación cuántica pasó de ser una curiosidad teórica a tener un potencial interés práctico y un interés político enorme se descubrieron en los años que han seguido a partir de entonces más problemas que admitían soluciones mucho más eficaces mediante computación cuántica uno interesante es este de el algoritmo de Grover para buscar en listas no ordenadas tenemos una base de datos enorme y queremos buscar un determinado ítem pero no está indexada la lista de acuerdo con ese ítem el ejemplo más simple lo daría un listín telefónico aunque ahora ya no se usan prácticamente todo el mundo le sonará que un listín telefónico es como un libro gordo en el que están todos los teléfonos de una ciudad ordenados por ejemplo por orden alfabético de apellidos evidentemente buscar el teléfono de una persona pues es muy rápido y sencillo pero buscar qué persona tiene un número de teléfono es una cosa mucho más costosa nos puede requerir muchas horas de ir recorriendo páginas de las centenares que tiene el listín para encontrar un teléfono y es que la búsqueda en bases de datos no indexadas no ordenadas por lo que buscamos pues es un proceso muy pedestre y muy costoso hoy en día se manejan volúmenes de información ingentes que hacen muy interesante disponer de algoritmos más eficaces y este es uno de ellos también aprovecha el paralelismo cuántico para hacer búsquedas de manera mucho más rápida bueno hay muchas otras aplicaciones especulado lo de la simulación ya hablaremos de ello más adelante la aplicación que he comentado antes hay quien especula si algunos fenómenos biológicos implican estados de superposición etcétera y en fin es algo que se está en lo que se está avanzando mucho vamos a hablar un poquito de la del entrelazamiento porque ya he comentado a veces de hecho en la segunda charla hablamos un poquito de ello y ya comenté creo que en fin para mí es el el enigma más intrigante de la teoría cuántica vamos a pensar un sistema de dos qubits podrían ser dos electrones que guardan la información en la dirección del spin si los dos electrones el uno y el dos tienen el spin apuntando para arriba pues esto podría representar cero cero por ejemplo esto en el bueno utilizando un lenguaje muy común en la aplicación atómico molecular de la cuántica esto sería un estado triplete el triplete más eso es lo de menos en este estado bueno podemos medir el spin de la partícula uno de la partícula dos ambos darían valor positivo componente z positiva y medir uno de ellos pues no no le afecta para nada al otro ambos no están correlacionados de ninguna manera y este es un estado pues muy parecido a los de los bits clásicos ese es un estado que diremos es no entrelazado en cambio este otro estado que se llama singulete para el que le suene pero en fin que es una superposición de uno en el que el primer spin apunta para arriba y el segundo para abajo 0-1 por ejemplo y otro en el que están al revés 1-0 es un estado que no es ni lo uno ni lo otro es una superposición de ambos fijaros que en ambos los dos espines están opuestos y por tanto en la superposición podemos seguir diciendo que los dos espines tienen direcciones opuestas pero no podemos decir cuál es la dirección individual a la que apunta cada spin porque es en uno de los estados por ejemplo el uno apunta para arriba y el otro para abajo y en la superposición pues es una es un estado superposición de esas dos direcciones algo que clásicamente es muy difícil de entender la orientación individual de cada uno no está definida ¿qué ocurre si medimos la dirección del primer spin el spin de la partícula uno? bueno pues en mecánica cuántica cuando tenemos un estado de superposición podemos encontrar las dos posibilidades la orientación que corresponde al primero que sería hacia arriba y la orientación que corresponde al segundo estado primer spin en el segundo estado que sería hacia abajo y además como ambos tienen coeficientes iguales en valor absoluto esto quiere decir que la probabilidad de ambos resultados es la misma o sea que si medimos la dirección del spin de la partícula uno tenemos 50% de probabilidad de obtener valor positivo o valor negativo y exactamente igual si medimos la de la dos vamos a suponer que medimos la de la uno y nos sale positivo que ocurre con el estado del sistema bueno pues ya hemos comentado anteriormente que la medida en general modifica el estado del sistema y cuando es un estado de superposición lo que ocurre es que sobrevive solo el estado de los que están superpuestos el que corresponde a lo que nos ha salido si nos ha salido spin para arriba sobrevive este y este desaparece eso es lo que se llama el colapso del estado en el instante en el que se mide esta parte esta componente del estado de la superposición desaparece esto es muy parecido a cuando hablábamos de las de una partícula que pasaba por una barrera de potencial y podía reflejarse o podía rebotar pues decíamos si pusiéramos detectores en ambas trayectorias si lo detecta uno de ellos por ejemplo el que corresponde a partícula rebotada seguro que la partícula va por allí desaparece la otra trayectoria el estado de la superposición de dos trayectorias pues colapsa de forma que solo una allí donde hemos encontrado a la partícula solo esa existe a partir de ese instante pues aquí lo mismo es una superposición de dos y el que queda después de la medida sería este de aquí pero que ocurre con el segundo spin pues que si el término que ha quedado es este el estado que inicialmente era el singulete era la superposición después de la medida será este es decir el segundo spin queda apuntando para abajo y al revés claro si el primer spin hubiéramos obtenido dirección hacia abajo automáticamente el segundo quedaría con su dirección perfectamente definida hacia arriba podríamos medir después el spin del segundo y con total certeza obtendríamos valor positivo de la componente Z pero lo interesante es que estas dos partículas podrían antes de la medida haberse alejado a dos extremos de la galaxia y esto seguiría ocurriendo bueno no es que se haya comprobado llevándolas a dos extremos de la galaxia pero sí que se ha comprobado llevándolas a una distancia suficientemente grande y comprobándolo a tiempos suficientemente cortos como para que sea imposible que ni la luz lo que ni cualquier cosa que viaje a la máxima velocidad permitida por la relatividad que es la velocidad de la luz en el vacío y que es algo que está archi comprobado pues ni siquiera la luz ni ningún tipo de información se pueda transmitir entre la una y la otra y aún así siempre se obtiene esa correlación perfecta si la primera se encuentra que apunta para arriba inmediatamente la segunda estará apuntando para abajo y viceversa o sea que hay una en este estado singulete hay una misteriosa conexión entre ambas partículas que se mantiene incluso aunque estén tan lejos que no haya posibilidad de interacción ni de comunicación entre ellas y esto es lo que se conoce como entrelazamiento en este estado las partículas uno y dos están entrelazadas sus espines están entrelazados y es algo que evidentemente no tiene nada ningún análogo en la mecánica en las teorías clásicas bien vamos a comentar más diferencias entre los ordenadores actuales los que llamo clásicos y los basados en bits cuánticos actualmente los ordenadores cualquier operación que realizan se traduce al final en unas operaciones básicas que son de tipo booleano que permiten pues a partir de uno o dos datos obtener unos determinados resultados y son operaciones que algunas son reversibles otras son irreversibles por ejemplo una operación muy simple es el NOT que lo que hace es coge un bit y lo cambia pues si era si representaba un 0 por el 1 lo cambia por el otro posible estado del bit si es falso por cierto si es cierto por falso etc. esta operación es reversible porque si me dicen cuál es el resultado puedo saber cuál era el bit de partida pero algunas no lo son por ejemplo la operación AND a partir de dos bits genera un resultado en otro bit que es el siguiente si alguno de los dos bits era 0 o era falso el bit resultante es 0 y sólo en el caso de que los dos bits de datos fueran 1 el bit resultante es 1 es evidente que como hay tres parejas de datos que van a parar al mismo resultado si yo sé el resultado y me dicen que es un 0 no puedo ir marcha atrás y reconstruir los datos de partida por eso se dice que es una operación que en general es irreversible y ya hemos comentado que las operaciones irreversibles según el principio de Landauer exigen disipación de energía tienen un consumo mínimo de energía pues bien los ordenadores cuánticos utilizan unas puertas o se les suele llamar transformaciones matemáticamente se tienen calificativos son unitarias son de hecho las transformaciones que determina la ecuación de Rödinger que es la ecuación de evolución de la mecánica cuántica y ya hemos comentado también en otra charla que juega un papel parecido a la segunda ley de Newton de la mecánica clásica de la mecánica newtoniana nos permite calcular pues trayectorias evoluciones de sistemas bueno esas transformaciones son reversibles o sea siempre podríamos echarles marcha atrás y recuperar los datos a partir de los resultados y las transformaciones reversibles no tienen un mínimo de energía necesaria no implican disipación o sea que en principio los cálculos que lleva a cabo un ordenador cuántico si mejoramos la tecnología podríamos ir disminuyendo el consumo de energía tanto como podamos tanto como la tecnología nos permite pero sin que exista una limitación teórica teóricamente podrían trabajar sin consumir energía una vez se ha puesto en marcha el cálculo además son son transformaciones en las que se conserva la cantidad de información se conserva la entropía del sistema en cambio pues ya hemos dicho que en un ordenador clásico por ejemplo pues la operación de borrar evidentemente hace perder información e implica un aumento de entropía consumo de energía etcétera y evidentemente la gracia de los ordenadores cuánticos es que permiten hacer operaciones que un ordenador clásico un ordenador actual no puede hacer operaciones elementales que no puede hacer por ejemplo en un ordenador cuántico se utiliza también la puerta la transformación NOT que es la misma que en los clásicos pero existen otras como por ejemplo la de Hadamard que hace lo siguiente el dato es un bit que puede estar en 0 y en 1 y lo transforma si estaba en 0 en la superposición con signo más del 0 y el 1 si estaba en 1 en la superposición con signo menos son dos superposiciones que tienen propiedades ligeramente distintas y hay aquí un factor de normalización que es irrelevante esto no se puede hacer en los ordenadores clásicos porque no admiten estados de superposición más cosas los ordenadores cuánticos permiten hacer operaciones curiosas como por ejemplo la raíz de cualquier otra operación ¿qué quiere decir la raíz de una operación? pues es una operación que aplicada dos veces hecha puesta al cuadrado por así decirlo da la operación original por ejemplo esta es una operación que se llama raíz del NOT ¿por qué? bueno la operación es más complicadilla que el NOT al 0 le hace corresponder esta superposición del 0 y el 1 donde i es el número complejo raíz de menos 1 y al 1 pues esta otra pues bien es un ejercicio muy simple que uno se puede entretener en comprobar que si le aplicamos dos veces en el primer caso me da el 1 y el segundo el 0 por tanto el paso de aquí aquí es el NOT y por tanto esta operación tiene sentido llamarle raíz del NOT la verdad es que no sé para qué sirve pero bueno todas las cosas acaban teniendo su utilidad seguro que esto alguien se la encuentra más cosas los ordenadores cuánticos permiten entrelazar cubits claro ahí está la gracia si no el entrelazamiento pues no serviría para nada en computación cuántica os pongo un ejemplo sencillo esta puerta la C-NOT el NOT controlado consiste en lo siguiente partimos de dos cubits uno se llama el bit de control que es el que determina lo que le va a pasar al otro que es el que contiene el dato ¿cómo funciona? pues si el bit que he puesto en azul tiene el dato 0 o 1 y el de control está en 0 el azul no cambia en cambio si el de control está en 1 el azul cambia a su otro estado o sea que entonces sufre la operación NOT pero es un NOT controlado por este bit que he puesto en rojo pues bien vamos a ver cómo a partir de un estado no entrelazado esta operación permite crear estados entrelazados ese es un estado no entrelazado en el que el segundo bit el de datos está en el 0 y el primero en una superposición del 0 y el 1 que esto se podría hacer con una puerta de Jaramart por ejemplo como hemos visto antes cuando un estado es producto de un estado de la primera partícula por un estado de la segunda partícula o del segundo qubit ese estado es no entrelazado esto en fin se puede comprobar de hecho hemos visto un ejemplo hace un momento este estado triplete más era la subfunción de onda su estado es producto de un estado de la partícula 1 por un estado de la partícula 2 y era un estado no entrelazado sin embargo ya podéis intentar aquí expresar esto como producto de algo que depende de 1 por algo que depende de 2 y no hay manera este es un estado entrelazado pues aquí ocurre lo mismo partimos de ese estado no entrelazado matemáticamente estos estados se pueden multiplicar de forma muy parecida al producto ordinario esto propiedad distributiva esto es el 0 por el 0 que es esto de aquí más el 1 por el 0 que es esto de aquí sacamos factor común al 0 y volvemos a lo que teníamos aplicamos la puerta de no controlado CENOT el primer término como el de control es un 0 se queda como está el segundo término como el bit de control está en 1 cambia el 0 por un 1 luego va a parar aquí este caso de aquí y aquí ya no hay manera de sacar factor común ya no hay manera de expresar esto como algo un estado del primer bit por un estado del segundo bit un estado del rojo y un estado del azul esto es un estado genuinamente entrelazado hay puertas más complicadas por ejemplo hay este NOT doblemente controlado que es una puerta que implica tres bits cuánticos y que tiene la curiosidad de que es universal quiere decir que cualquier otra puerta se puede se puede reproducir se puede efectuar combinando puertas de este tipo se les llama también puertas de top 4 bueno vamos a hacer una cosa como me me he enrollado bastante más lo que tenía previsto en obtener la limitación de la hora de clase voy a terminar aquí con algunos comentarios sobre las limitaciones de los ordenadores cuánticos hoy por hoy todavía no podemos decir que la computación cuántica va a ser la panacea lo he comentado un poco antes y hay motivos importantes por ejemplo una limitación curiosa es que las etapas intermedias de un cálculo en un cálculo cuántico no se pueden observar no se puede ver por ejemplo una variable en un estadio intermedio de la computación qué valor tiene es algo que en informática es muy interesante para detectar posibles errores y tal pues aquí hasta que no termina el cálculo no podemos ver qué está pasando porque destruiríamos los entrelazamientos y las superposiciones cuánticas y se echaría a perder el cálculo el efecto inevitable del observador sobre el sistema observado que predice la mecánica cuántica evita que se pueda hacer esto en un ordenador clásico bueno por tanto fijaros no se pueden hacer backups esto es si un cálculo fuera muy largo es importante poder hacer ir guardando los intermedios por si algo falla no tienes que repetirlo un ordenador cuántico no lo podría hacer el estado final de un ordenador clásico pues no tiene ninguna dificultad se lee porque los bits se pueden están siempre en uno de los dos estados que es una cosa muy fácil de leer de comprobar pero los ordenadores cuánticos terminan a veces en estados de superposición que no se pueden no podemos saber exactamente cuál es ese estado porque ya hemos visto que cuando un estado es superposición de otros pues la medida nos da uno de estos de manera aleatoria en general y por tanto obtener la información deseada a partir de ese estado final exige unas dosis de ingenio a veces tremendas realmente en un en un vídeo aparte explicaré algún algoritmo de estos para que veáis lo ingeniosos que son y en algunos casos pues se consigue leer la información interesante pero es algo que no es en absoluto trivial ya hemos comentado que el paralelismo cuántico es muy difícil de explotar precisión los estados de los ordenadores clásicos son siempre estados muy bien diferenciados bombilla encendida bombilla apagada circuito por el que circula corriente circuito por el que no circula y por tanto la posibilidad de errores es relativamente baja puede haberlos pero es muy fácil con sistemas de detección muy simples controlar estas posibilidades que son remotas sin embargo las operaciones de los ordenadores cuánticos no son en general exactas por ejemplo si yo tengo el spin de un electrón apuntando para arriba y lo quiero girar 180 grados para que apunte para abajo esto se puede hacer por ejemplo pues sometiendo a un campo magnético al sistema y irradiándolo con la frecuencia adecuada durante el tiempo adecuado pero si el tiempo y el campo no están medidos con una precisión tremenda que ocurre que la dirección final igual no es exactamente para abajo sino que el ángulo en vez de girar 180 grados pues ha girado 179,8 y estos errores si voy haciendo muchas operaciones se van acumulando y son un problema que puede hacer que los cuánticos los resultados del cálculo cuántico acaben acumulando errores importantes y este es un tema de investigación muy actual como corregir estos errores de fase errores debido a que las operaciones que estamos realizando no son exactas y el problema tal vez número uno es la decoherencia los estados de superposición cuánticos son muy frágiles los estados exigen tener a los sistemas muy aislados de cualquier interferencia externa porque si no se produce lo que se llama el fenómeno de la decoherencia que tiene un resultado pues similar a cuando hacemos una observación una medida que una superposición de varios estados acabe colapsando en uno de ellos y por lo tanto se pierda gran parte de la gracia que tiene la computación cuántica y claro esto plantea un problema porque por una parte hay que aislar los qubits de la forma mejor posible pero por una parte tenemos que ser capaz de manipularlos girarlos cambiar la orientación si son espines etcétera y aquí hay un balance entre la posibilidad de interaccionar de forma eficaz para hacer evolucionar el cálculo y la necesidad de evitar estas interferencias que producen esta decoherencia y por último hay que reconocer que el número de problemas para los que se conoce un algoritmo cuántico que es mucho más eficaz que uno clásico es bastante limitado yo no sé si se habrá llegado a los 20 pero podría ser de este orden de pocas decenas y por tanto en la mayor parte de los cálculos que se efectúan no vale la pena recurrir a la tecnología cuántica los ordenadores actuales clásicos están muy optimizados son muy rápidos muy seguros y hoy por hoy es probable que los ordenadores los procesadores cuánticos sean como un coprocesador un procesador auxiliar de un ordenador convencional que colabore sólo en determinadas tareas en estas tareas para las que se conocen algoritmos cuánticos mucho más eficientes o sea que no siempre un algoritmo cuántico ha de ser mejor que uno clásico el número de problemas probablemente se vayan descubriendo más pero hoy por hoy es bastante limitado bueno pues lo vamos a dejar aquí y grabaré algunos vídeos cortitos explicando de forma un poquito más técnica algunas operaciones que pueden realizar algunos problemas que pueden resolver los ordenadores cuánticos de forma más eficiente para que el que tenga algunas nociones de cuántica lo pueda seguir gracias por vuestra paciencia gracias